Dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Comenzar a cantar, pues la música me llena y me da vida. Y me pongo a soñar, si te veo y siento toda tu alegría. Por eso dime cuál es, dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Disfrutar y bailar, compartir todos en una melodía. Mantener el compás de mi ritmo que es así, es mi guapería. Por eso dime cuál es, dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dime cuál es, dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dime cuál es, dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Dime cuál es, dime cuál es, dime cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Te traigo salsa con alegría y ritmo para gozar, con tallosa melodía de solar, para que baile que es más sabrosa. Dime cuál es, pero dime cuál es, cuál es tu guapería, porque te traigo toda la salsa que tú querías. Rumba buena, pinbalero, que parecía que yo no salía más, pero ahora yo vengo entero. Que tú te creíte porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el rumbo. Y si no viniste, salsa que te perdiste, que tú te creíte porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el rumbo. Y si no viniste, salsa que te perdiste. Que tú te creíte porque tú te fuiste, allá tú te estás haciendo el rumbo. Y si no viniste, salsa que te perdiste. Y si no viniste, salsa que te perdiste. Y si no viniste, salsa que te perdiste. Y si no viniste, salsa que te perdiste, que tú te creíte. ¡Gracias!